La operación en el tratamiento del láser es inmediato en relación a la cirugía. Resulta que cuando un tiempo atrás introduciamos los fleuros fractores y los elementos de corte para eliminar las válises, las heridas por las cuales entraban esos elementos eran realmente muy grandes y extremadamente difíciles de cerrar con el tiempo, con el calor, con la inserción que producían. Entonces, al aparecer el láser, lo que realizamos son unos disparos sobre las venas que salgan. Al eliminar esa vena, la vena se seca, no hay hematomas, no hay coágulos a nivel de la piel y el tratamiento nos permite que la recuperación del paciente sea inmediato. ¿Qué significa? En su terminal procedimiento, la mamá va a poder controlar a su hijo, va a poder estar controlando la cocina, va a poder cocinar casi en forma inmediata y va a poder tener realmente una salud mucho más rápida, una recuperación mucho más rápida de lo que una cirugía convencional le podría producir.